Estamos de regreso ya en Francamente, Kenia Velásquez y sus invitados que nos vienen a hablar de una revista. Así es, nos acompañan Esteban Arellano y Argentina Sandoval que vienen a presentarnos la revista Intempestivas. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Bueno, estábamos viendo ahorita la revista y trata como temas principales filosofía, el psicoanálisis, la cultura. ¿Por qué estos tres temas? Esta confluencia, digamos. Gracias. ¿Quién de ustedes sos? Bueno, principalmente porque somos filósofos y Esteban es analista. La filosofía es algo que hace falta en nuestros días y más porque se está pretendiendo quitar de las materias principales. Entonces, por las pretensiones… En el bachillerato, ¿verdad? Sí, sí, bastante peligroso, muy peligroso. Es que quieren convertir todo en tecnológicos. Exacto, sí, mano de obra. Y todo es producción, útil, mercado, etcétera. Entonces, lo importante es rescatar el pensamiento crítico desde chavitos, desde secundaria, prepa, universidad y ya gente con doctorado, cualquier persona. Incluso gente de la calle que va pasando, que no necesariamente es filósofo, se interesa precisamente por la filosofía. Y lo importante es, como repetía y como dice también Heidegger, el pensar. No dejar que se muera el pensamiento crítico y no convertirse nada más en una persona autómata que sigue órdenes de alguna empresa y que sigue la vida como se dice que se tiene que vivir. Sino más bien hacer una reflexión y ir más allá del pensamiento, que tiene profundidades bastante interesantes. Entonces, ¿la revista es más bien como divulgativa? ¿Es para todo público? Sí, un poco acá la pretensión de la revista o el proyecto original surge, bueno, lo quiero comentar, surge en Guadalajara, junto con Ignacio Mancilla, Armando Correa, y estamos otras personas acá implicadas, Argentina Sandoval, Adriana Lucas también en Zacatecas, un servidor. Y la idea es un poco llevar la filosofía o tratar de pensar la filosofía con otras aristas que permitan no solamente dar una forma de refrescarla, sino también hacer un pensamiento crítico importante. Aquí, como bien lo menciona Argentina, estamos recuperando también estos espacios que se han estado perdiendo, espacios de la calle, y también tratar de llevar la revista a que plantea otras cosas. Si solamente se queda enfrascada en la cuestión de la filosofía o el psicoanálisis sin estar advertida de la parte de la cultura, me parece que es un gran peligro porque solamente estaría abocada a los especialistas y dejando de lado el horizonte en donde nos encontramos. Que me parece, este fue el proyecto original de la revista que lo planteamos los integrantes que estuvimos desde el inicio y ahora los que estamos todos aquí jugados, y es esto, de tratar de rescatar otra forma de hacer filosofía, otra forma de hacer psicoanálisis desde el horizonte donde nos encontramos que es la cultura. Es decir, no podemos dejar de lado el mundo donde nos encontramos ni las interrogantes que vienen de fuera, como si nada más estuviéramos enfrascados o en un consultorio clínico o en un espacio universitario. Acá las cuestiones, me parece, vienen también de otras partes y eso es lo que trata de hacer desde el proyecto inicial la revista. Escuchar qué es lo que está ocurriendo para también replantear nosotros, tanto nuestra posición como la posición en la que nos jugamos, que es desde la filosofía, desde el psicoanálisis, pero siempre con los pies en la tierra, desde la cultura en que nos encontramos. Aborda también, por ejemplo, la ética que el país está asumiendo en una crisis impresionante, desde sus más altas estructuras públicas, una crisis política, una crisis social, pero sobre todo lo transversal es una crisis ética, ¿no? Sí, hay una cuestión importante acá, la cuestión de la ética, o por lo menos hay una postura, me parece, que retoma acá la CAN, que me parece importante mencionarla. Y un poco la ética es hacia la ética también del deseo, y planteados acá me parece que sobre todo el proyecto ha estado en las sendas del deseo, porque todas las cuestiones que nos han complicado para poder sacar la revista se han podido sortear, sobre todo por personas que están apoyando desde el inicio al propio proyecto de la revista, y pues el deseo nunca es algo del orden de lo individual, sino siempre en el ámbito de lo colectivo. Y aquí, bueno, también me parece importante decir que las sendas que se van abriendo y los caminos que van surgiendo y se van encontrando, pues van topando con gente bastante valiosa y bastante afín al propio proyecto, que se va uniendo. En este caso, también comento, por ejemplo, las personas que nos han apoyado desde un inicio, como Daniel Kent, que nos ha apoyado con las ilustraciones, etc. Y Francisco Tapia, que nos ha estado echando la mano bastante fuerte con este proyecto de la revista. Y aquí se juega una cuestión también para con ellos de la ética, porque hay algo en esta revista que llama la atención por lo menos a la gente que se está adhiriendo. Y hay un artículo muy peculiar que es, sobre todo aquí, se llama Fotografía de la narcoviolencia. ¿Miren este número, en el 2? Sí, es de un antropólogo holandés que me llamó mucho la atención cuando lo encontré por primera vez en la revista Proceso y lo contacto, porque hablaba este antropólogo de otra parte de una nueva forma de hacer guerra en México y me parecía bastante importante tratar de situarlo. Pero, bueno. Sí, él trataba de ubicarlo y me parece que, bueno, la ética también tiene que circunscribirse en el lugar en el que nos encontramos para poder habitar de otra manera. Muy bien. ¿Dónde está circulando? ¿Surge en Guadalajara, pero están también en el Bajío, en Zacatecas? Sí. ¿Es regional el proyecto? Pues surgen en Guadalajara, pero no podemos decir precisamente que sea Guadalajara, porque está realmente… Es una comunidad que está vinculada. En Guanajuato, en Querétaro, en Zacatecas, en DF, en Guadalajara es donde tenemos más puntos de venta, está en siglo XXI, en diferentes librerías de libros usados. Este, por ejemplo, en la casa de… ¿Cómo se llama? Se llama… La librería se llama… En el Quijote. Sí, en el Quijote. Sí. Este, en Guanajuato está en el Lechón Ilustrado y ahorita estamos también trabajando en eso, en qué otros puntos la pueden encontrar, pero nos pueden contactar también en la página de Facebook. Suscripciones, por ejemplo. Y estamos también trabajando precisamente en la suscripción. Es que es semestral. Es semestral. Octubre, marzo, sí. Semestral. Sí, y la próxima sale en abril. Bueno, por ejemplo, en las escuelas de filosofía sería importante, ¿no? Incluso para abrir puertas a, no sé, gente que esté preocupada por escribir ahí. Sí. O que lean otras cosas también. Sí, cosas actuales que producen gente de su generación. Sí, aquí, por ejemplo, también estoy agradecido con la difusión de la filosofía que se está dando por parte de la Universidad de Guanajuato porque me han invitado a poder ir a dialogar con los alumnos que se encuentran en otras universidades. Fuimos a Aguascalientes. Y pues llevamos el proyecto para poder plantearlo y para poder también comentar acerca de qué es lo que se gesta, cómo se gesta y las personas que están involucradas. Porque siempre la revista pues no es para nosotros, o sea, nosotros no la hacemos para tener las pilas de revistas ahí arrumbadas, sino que la difusión es lo más importante, llevarlo al espacio, digámoslo así, natural, pero también sacarlo de ese espacio natural y ponerlo a pie de calle para poder hacer otra forma de plantear este proyecto. ¿Qué otros temas se desarrollan en este número? Yo pienso que principalmente, y respondiendo a esta pregunta, una de las intenciones de hacer la revista es que en muchas instituciones, y no voy a decir quién, afortunadamente en la nuestra no, pero en instituciones en las que hemos tenido cierto contacto, hay una limitación en cuanto a qué tipo de temas se trabaja y a los autores. Hay desprestigio en ciertos temas que se pueden trabajar, como por ejemplo decir un Heidegger, un Derrida, temas que traten la poesía son catalogados como magia, brujería, charlatanería. Entonces muchas veces dicen únicamente lo que es filosofía. O literatura que también es una forma de que la filosofía de repente se zafa de las cosas. Piensan mucho que la filosofía se reduce únicamente a la filosofía de la ciencia, y se van más por las cuestiones duras, fijas, centradas, que no tienen esta apertura muy rica de otros temas de la filosofía relacionados con la literatura, con la poesía. Autores interesantes como Heidegger, Derrida, Badiou, que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces esto es lo que queremos hacer en la revista, que haya un espacio abierto y que no se le cierren las puertas a escritores que trabajan estos asuntos y tengan aquí la posibilidad de divulgación. Que lo mismo pase con el psicoanálisis, también de pronto los filósofos creen que es, no sé, una artesanía del pensamiento. Sí, de hecho, bueno, para tocar el punto y también mencionar los temas que están aquí abarcados, me parece muy importante que, bueno, uno de los grandes problemas, me parece, contemporáneos es esta forma de especialización, en la que, bueno, hay una… están seccionando bastante fuerte cada uno de los saberes y no hay una interlocución. Justo por eso también surge la necesidad de hacer otra revista, porque las revistas estaban así. O sea, si es filosofía no puedes meter al psicoanálisis porque eso será chamanería o una cuestión de algo extraño. Pero acá un poco es, lo que vemos es que en los márgenes, o donde se juegan los márgenes, hay una posibilidad de que el acontecimiento surja y haya otra forma de escritura. Y hablando de la escritura, me parece que acá lo que se juega es diferentes temas. Aquí salen mucho al juego de Rida, sale de un filósofo bastante importante de Argentina llamado Horacio Potel, que había tenido un juicio legal por haber dado una difusión importante a la filosofía, en el sentido de que estaba dando a conocer los textos tanto de Heidegger, Nietzsche y de Rida en castellano para que no se compraran los textos, pero que no fueran inalcanzables. Él había estado en un pleito legal con la Embajada Francesa y también con la Cámara del Libro Argentino y personas de todo el mundo estuvieron mandando cartas para que estuviera libre, porque su labor de difusión era bastante importante. Él colabora, crea en el proyecto y nos hace llegar un artículo, que es algo que se lo agradecemos bastante. También está el ganador del premio de ensayo, siglo XXI, Sergio Espinoza Proa, de Zacatecas. Nos hace llegar también un texto y hacia donde trata de llevar sus reflexiones un poco hacia qué es la política de la vida y la ética de la vida. Está trabajando un poco sobre estas cuestiones y es un texto bastante interesante, su escritura es muy peculiar y bastante divertida de decirlo. Está un francés que también trabaja de Rida y en contrapunto con un filósofo francés llamado Gilles Deleuze y está trabajando en ciertas cosas. Está este artículo de este antropólogo holandés sobre fotografiando la narcoviolencia y hablando de la nueva forma de hacer guerra. Artículos también como el de Argentina, que está trabajando a Heidegger y las sendas del lenguaje, la poesía. Unos artículos y unos poemas sobre Jorge Manzano, que fue un filósofo jesuita en Guadalajara, fallecido en 2013, maestro de muchos de nosotros. Y pues fue la última entrevista que también tuvo en vida Jorge Manzano, una entrevista bastante interesante que justo en sus clases, por ejemplo, cuando hablaba de filosofía, nunca tocaba por lo menos el tema del psicoanálisis. Y aquí se le hace una cuestión interesante sobre el psicoanálisis, qué opinaba él y qué opinión tiene en particular sobre Freud, porque él tiene una opinión sobre Lacan, que ahí la estuvimos escudriñando en algunos de sus libros y nos parecía importante que nos dijera. Y pues tiene una serie de textos que son muy ricos, hay otros sobre Freud y la cuestión del psicoanálisis en la modernidad, unos textos que fueron traducidos de personas que estuvieron en campos de concentración y también unos poemas de Armando Correa que son acerca del México en el que nos encontramos. Y me parece que, bueno, también Dani Virquente está trabajando, un poeta y filósofo egipcio muy poco conocido, amigo de Derrida, llamado Edmond Javé. Edmond Javé. Sí, lo que está trabajando la revista de manera, grosso modo. ¿Van a presentarla aquí en Guanajuato aproximadamente? Pues ya hemos hecho cuatro o cinco presentaciones aquí. El desinformado soy yo. Ahora estamos buscando precisamente ya venirnos un poquito más para León, hemos estado ya en diferentes estados y justo estamos trabajando en eso, vamos a venir próximamente acá a presentarla a León. ¿Nos avisan? Claro que sí. Para anunciarlo aquí y estar pendientes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues algo más sería todo por lo pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Con el número tres, pues también aquí los esperamos. Sí, que nos... Muchísimas gracias. La larga vida a Intempestivas. Gracias por el espacio y gracias por esta conversación tan padre que tuvimos por acá. No, no, pues igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esteban Arellano y Argentina Sandoval, editores de esta revista de Intempestivas, colaboradores de la misma. Vamos a una pausa, seguimos en francamente, porque hay temas con lo que está pasando en la Alhóndiga de Granaditas, con este despido de dos trabajadoras que se quejaron de su directora.